Música 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 pero como me gusta ya me lo puse a veces es un escritor anónimo ya pagué los 5 dólares de música y ya me gusta el vestido que tu querías ese vestido te lo mandaste a veces es un escritor anónimo ah bueno, está bonito hermano, tu ya sabes quién es bueno no, perfecto y de juega a pacayo no, perfecto no, perfecto y de juega a pacayo me lo puse el determined Y de repente me dejaron esto, different sleep Y de repente, y de repente me dejaron esto. Y de repente me dejaron, me dejaron, me dejaron, le dejaron no quedaron lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Aquí me puse el vestido que yo quería! El juez que te lo mandó Coriano Saludito Coriano Yo te conté Que mi teléfono ya no servía Pero hoy no tengo Y como ya no me estoy poniendo en vida